Saludos y bienvenidos a VisiFoodCock, soy VisiFood y os ofrezco el quinto episodio de la guerra entre Kiara Nicole y TheDreamNC17. Vamos a ver, vamos a dar ataques de Black Demon, Luis4793, que no sé si es 4 de julio del 93 o es 4793 o es cualquier cosa que se le cayó en la mano cuando estaba poniendo el nick y le moló. Ataque de Escalatrix, ataque del capitán y un atacazo también de Doritos. No recuerdo cuál era el mejor de ellos, el más alto por supuesto es el de Doritos. Vamos a ver, a ver, también voy a decir una cosa, las aldeas atacadas son flojitas algunas de ellas, la de Doritos no, la que ataca Doritos es tremenda. Vamos a ver, ahí vamos. Ataque de Black Demon. Pues es una aldea que ya hemos atacado mil veces, pero claro, los muros son tan patéticos que claro, esto facilita mucho el asunto. Ahí va ese Quingold guiado por un globo para eliminar las minas de rastreo aérea. Las defensas tampoco están en la altura, lo cual permite con una cierta facilidad que la reina se abra a paso. Sale y vuelve a entrar sin pegarse todavía contra un muro. Ahora ya por fin le da un muro porque, chico, tanto rato sin pegarle un muro a la reina no podía ser. Pero afortunadamente estos muros son muy elegantes, muy amables, se dejan matar fácil. Ahí vamos a por la reina enemiga, una rabia y catapunchinpun. Vamos a ver en qué momento empieza el ataque, la verdad es que está tan cómodo con el Quingold que podría pasarse ahí media hora. Y ahí llegamos haciendo funnel y preparando el terreno. No sé, esos rompe muros no sé a dónde iban. Bueno, preparando el terreno para ese carrito que entra como cuchillo en mantequilla y todo lo que va detrás de él. Y ahora va a soltar unos mineros, en algún momento los va a soltar. Vamos a ver, ahí está, ahí llega la horda de mineros o por lo menos el inicio de la horda. Los mineros se plantan ya en el ayuntamiento una furia. Se combina, no sé si eran valquirias o qué eran, no lo he visto, no he llegado a ver lo que eran. ¡Wow! Esa bomba, qué daño ha hecho. Llegamos a las curaciones, llegan vivas las tropas, bien, ahí estamos. Y el ejército se planta con la habilidad del jardinero, se planta ya en la zona, la única zona realmente caliente que queda, que es la zona de la infierno, mono objetivo y el pollo. Entonces la reina tira la habilidad, se carga, oh, esa bomba muy bien colocada, se carga el pollo, se carga el infierno a un objetivo y ya la aldea está abierta de patas, se acabó con la aldea. Buen pleno, a pesar de que, bueno, la aldea era una piltracilla, pero bueno, oye, tiene lo suyo. Me he saltado algún ataque que habría que dar, pero tened en cuenta que hay un episodio más con seis ataques que luego os contaré cuáles son. Bueno, ahora viene, decíamos, el ataque de Luis. Luis 4793. Esta ya es una aldea mejor plantada, ya es una aldea potente. Los muros, sin ser buenos, pues ya estarán a un cierto nivel. Y bueno, ya es un ayuntamiento 12 a mitad. Bueno, ahí se nos muere el carrito. No, no, no llega a morirse. Justo, pero no. Ahora. Pero por lo menos ya ha abierto el muro que quería abrir. Una rabia, yo lo voy a decir un poquito más adelante, pero bueno, es igual. Va a bastar. Y ahí soltamos 100.000 millones de dragones, electrosapos. Combatimos. Uf, qué daño. Está costando más de la cuenta, se está muriendo todo lo que teníamos ahí. Se ha muerto el rey, no, pero se muere ahora. Bueno, los electrosapos y los globos avanzan muy bien. Van muy fuertes, muy rápidos. La reina se sigue abriendo paso. Tira la habilidad. Y bueno, oh, ahí es atornado. Es atornado dificultándolo todo. Llegamos a los últimos antiaéreos. Cae uno de ellos, nos queda el otro. Está bastante expuesto. Vamos a ver qué ocurre. Dos electrosapos dirigiéndose hacia él. Muere el otro electrosapo, el del otro lado de la aldea. Y ahora las cosas empiezan a estar complicadas. Se muere uno de los electrosapos que teníamos. Y entonces, de los tres que había, ya solo queda uno. Entonces, siguen las tropas de tierra. Sigue ahí ese globo. La reina está muy, muy tocada. Cae el jardinero. Cae uno de los globos. La reina se carga el cañón. Y vamos a ver qué ocurre con ese antiaéreo. Que ya no hay ninguna defensa, afortunadamente, más que el antiaéreo. Se ha quedado un poco igual. La reina ahora simplemente... Lo que hará será... Bueno, tenemos ahí un par de arqueras. O tres. Dos, creo que son. Disparando contra el antiaéreo. Y la reina va a ir a lo suyo. Poco a poco. Y... Bueno, y ya está. Muy bien. Pues ese ha sido el pleno de Luis. Un ataque ya bastante serio. Vamos al pleno de Escalatrix. Bueno, la aldea en defensas está un poco mejor que la anterior. Pero en muros es una basura. Bueno, vamos a ver. Se abre camino. Es un Queen Charge. La reina encarga. Una reina... Una carga de la reina. Lanzamos el ataque principal. O por lo menos el inicio del ataque principal. A las tres y a las... Perdón, a las nueve y a las siete y media. Lanzamos el resto. La reina, fijaos que está pasándolo muy mal. Pero muy mal. Os puedo decir ya que ese Queen Wall va a durar muchísimo. De hecho, las sanadoras se van a ir por su cuenta. El Queen Charreina va a aguantar un montón. Uy, se nos rompe el carrito en el peor momento. Ahí tenemos que jugar un salto. La carta del salto. Porque íbamos muy mal. La habilidad del jardín herba ayuda y los hechizos ayudan a esas tropas a llegar. Se cargan todo el centro y ya no queda nada del centro. Y ahora simplemente se trata de salir. Ese salto era para salir, no para entrar. Veis como la reina sigue con su Queen Wall. Sigue a lo suyo. Ella sigue, 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 sigue. No pares. Bueno, ya van saliendo. Ya han superado el primer muro. Pero la verdad es que están muy tocadas las tropas. Ese rey tiene pinta de que se puede acabar quedando solo. Ahora, ¿qué ocurre? Lo mejor que podría pasar, aparte de esa mina de rastreo que se carga una de las sanadoras. Ahora, las sanadoras se van con el resto de las tropas y dejan sola a la reina. Otra mina de rastreo. Bueno, algo tiene que quedarnos al final. Vamos a ver. El rey se está comiendo todo el daño. Y las tropas que se van quedando atrás van siendo curadas por las sanadoras. Las que van por delante lo que van haciendo es morir. Y ahora es el rey. Yo no creo que el rey no acaba el ataque. Fijaos que la reina, al que ha empezado el ataque, ahí sigue y va a acabarlo. Se va a dar un paseo completo. Empezó a las seis y va a acabar casi a las nueve dando toda la vuelta. Se ha dado 270 grados a la circunferencia. Que es una circunferencia cuadrada, pero bueno, es lo que tiene. Bueno, pues ¿por dónde vamos? Hemos dado el pleno de Escalatrix y ahora vamos a dar el del Capitán. La aldea que ha atacado el Capitán es una aldea digna de figurar en los anales de cómo no se debe diseñar una aldea. Fijaos. Las dos infiernos de un lado pegadas al ayuntamiento. La otra también. Las dos ballestas pegadas al pollo, que está pegado a todo lo demás. Ahí ese centro, una vez entras en ese centro y tira la habilidad del jardín y no se acabó. Es que ya no hay más. Entonces vamos con el carrito por delante. Seguimos, 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 seguimos. El problema es que se te muera el carrito por no tirar la habilidad del jardinero antes. Tiramos una furia, llega el carrito y ahora, más o menos ahora, eso es, ahí se tira la habilidad del jardinero y ya estamos dentro. Sale el castillo, veneno y posiblemente un hielo. Ahí está, ahí está. Y es que esto no tiene secretos. Capitán sabe atacar perfectamente este tipo de aldeas. En Dakota del Norte atacan esas aldeas todos los días por las mañanas. Lo hacen justo antes de escalar el monte Rashmoor. Bueno, y ya va a ir un poco justo. Y esto es el detalle final que convierte ese ataque en un híbrido. Esto va de coña, que conste. Que es que el otro día Cortés estaba montándose una guerra solo de híbridos. Y entonces yo decía, joder, me da vergüenza ir y hacer el ridículo. Y me dice, hombre, pero si el otro día dijiste en un vídeo que un Bowwich es un híbrido, yo creo que puede. Si te aceptan barco como animal acuático o pulpo como animal de compañía. Y dije, joder, pero ¿cuándo he dicho esto? Debía estar muy dormido cuando dije eso. Y digo, yo alguna cosa puedo haber dicho, pero eso no me suena. O sea, no puedo estar tan mal. Y entonces digo, joder, pues esto convierte el ataque en un híbrido. O sea, hacemos todo el ataque con el Bowwich y rematamos con un electrosapo. O el toque de calidad que marca el ataque como híbrido. Dos ejércitos diferentes. El Bowwich y el electrosapo. Para el que no le haya quedado claro, esto era una broma. Bueno, pues ya está. Vamos a ver el último ataque, el de Doritos. Y despediremos el vídeo. Bueno, pues es un Bowwich. Pero con la particularidad de que hay por ahí un P.E.K.K.A. Y eso, ¿qué queréis que os diga? Pues a mí me mola. Me acuerdo. Bueno, fijaos cómo cuela el carrito por la zona perfecta. Los bolicheros van destrozando todo lo que hay a los lados mientras el carrito va abriendo. Para mí es lo adecuado. Sobre todo porque no había ninguna cosa importante que romper por el otro lado. Bueno, y ahí llegamos. Nos plantamos ya en la zona de infiernos. Que, por cierto, esta aldea también está mal diseñada. Demasiadas infiernos a piñadas. No tanto como la otra. Lo de la otra era un delito. Pero bueno, tampoco es un gran diseño. Bueno, ha sabido Doritos explotar perfectamente las taras del diseño de la aldea. Estaba diciendo algo y se me ha ido completamente de madrilla. Ni me acuerdo de qué era. Bueno, pues ahí seguimos. Al final no hago más que decir chorradas. O sea, que tampoco creo que tuviera una gran importancia. Bueno, ya prácticamente está finiquitando. Era una anécdota así en plan abuelo cebolleta. Nadie sabe quién es el abuelo cebolleta. Soy muy viejo, pero bueno. Es verdad. La civilización ha perdido al abuelo cebolleta. La juventud actual ya no sabe que cuando le estoy contando una batallita, estoy contándoles una batallita del abuelo cebolleta. Porque ya no saben quién es el abuelo cebolleta. Bueno, pues ya está. Liquidado. La reina con la habilidad. Se carga eso sin mirar. Bueno, pues ahí estamos. Y vamos a ver. Para el último vídeo vamos a poner ataques de Carlos, Héctor, el Pop, el Pop o como se lea eso, y el Chapo Guzmán, 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 Dios mío, estoy mal, eh, o sea, yo, tenedmelo en cuenta la segunda vez que grabo todo esto. El Chapo Guzmán son ataques de TH11 a dos estrellas a TH12. Y luego voy a poner dos ataques a cuarteladas. El de, son dos TH11s que están atacando, uno a un TH11 de verdad, y el otro a un TH12 de broma. Black Demon y Carlos. Este va a ser el próximo vídeo. Bueno, pues un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Excelsior!